Hola, me llamo Teresa Arboleda. Junto con Nina Escarrascal decidimos crear Escena de Distribución Granada en 2002. Durante estos 18 años hemos distribuido compañías principalmente granadinas, pero también andaluzas, del resto de España y alguna que otra internacional. Pero si me lo permitís, en este momento os voy a hablar de las compañías con las que ahora mismo tengo más relación. Vagalume Teatro y Vaivén Circo. Vagalume Teatro es la compañía, pienso, de referencia del teatro de calle en Andalucía. 34 años de trabajo como compañía profesional y más de 25 espectáculos estrenados, desde luego así lo avalan. Vagalume tiene tres espectáculos este año en cartel, En Busca del Gran Tesoro, Acuadros y los Firefly. Los tres son de calle, itinerantes, aunque también os digo que se pueden adaptar para hacerlo en espacio amplio, fijo, tal y como se puede requerir en este momento. Con música en directo, para todos los públicos participativos, muy, muy divertido y con una ficha técnica sencillísima. Os hablo primero del más antiguo. En Busca del Gran Tesoro es el espectáculo más emblemático de la compañía. Llevan 33 años de representaciones ininterrumpidas y es una versión muy libre de la Isla del Tesoro. Un barco, un capitán pirata en zanco, música en directo a golpe de percusión y gaita, un rappel y un montón de sorpresas para el público. En Acuadros, que es un espectáculo estrenado en 2009, nos vamos a encontrar con una historia de escoceses, de fantasmas y castillos, con una gran marioneta y fiesta final. Y finalmente, Vagalume estrenó en junio de 2019 su último trabajo, Los Firefly. Es una historia del oeste, con carro mato, una mina de oro, un indio loco y hasta un salón. La música en vivo nos acompaña y junto con los personajes nos hará sentir en el auténtico far web. Si queréis más información sobre cualquiera de estos espectáculos y sobre la compañía, os invito a que visitéis su página web en www.vagalumeteatro.es. Y paso ahora a hablaros de Baidén Circo. Baidén surge como compañía en 2008 tras la unión del artista circense Miguel Ángel Moreno Bolo y la bailarina Raquel Pretel. Baidén es una de las compañías andaluzas más internacionales. Sus espectáculos se han mostrado no solo en los principales festivales de teatro y circo de España, sino también en los festivales europeos más afamados. Y han trabajado en países como Estados Unidos, Canadá y Japón. En otoño de 2016, Miguel Ángel Moreno, actor, productor y alma mater de Baidén, fue galardonado con el Premio Nacional del Circo. Actualmente, Baidén tiene dos espectáculos en cartel. Do not be start, no molestad y esencial. Ambos son trabajos de nuevos circos que se pueden programar, tanto en sala como en calle. Do not be start, no molestad, nos traslada a un día de trabajo en cualquier fábrica de principios del siglo XX. Sus cuatro personajes singulares son capaces de provocar sentimientos de todo tipo en el público. Un espectáculo tremendamente poético que ha recibido varios premios. Entre ellos, el Premio Lorca al Mejor Espectáculo de Circo Andaluz en 2015. Esencial, que como os decía, su último trabajo es un espectáculo que habla de transiciones. Cinco personajes que juegan, que sueñan. Un viaje de aventuras a través de la historia de la arquitectura, donde la principal premisa es de la simetría al caos y del caos a la armonía. Porque sin la una, no existe la otra. Este nuevo espectáculo de Baidén se presenta con una puesta en escena inspirada en el arcoíris de Waldorf. Un juguete compuesto por pilares y arcos que propicia una espectacular escenografía. Que ha obtenido el premio a la Mejor Música y Mejor Espectáculo de Circo en Andalucía 2019. Y también está nominado a los MACs como Mejor Dirección de Espacio Escénico. También os invito a que visitéis la web de la compañía para tener aún más información en www.baidéncirco.com Y esto es todo. Espero que os interesen nuestros trabajos, en vuestras próximas programaciones y podamos actuar muy pronto con vosotros, que es lo que todos realmente estamos deseando. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto. Gracias por ver el video.